Siempre digo más de lo que hago Cuando el tiempo pare, ¿qué vamos a hacer? Cada día vamos más despacio Da igual donde estés, da igual donde estés Escucho tu voz en todos lados El tiempo se hace eterno si no estás aquí No me creo que esto esté pasando Estés donde estés Anoche me escribí una carta para mí Imaginé que fuiste tú el que la escribió Antes de irse Antes de irte De este mundo antes de irte Solo lloro si te estoy pensando Y es rara la vez que yo no pienso en ti La pena y yo vamos de la mano Desde que no estás Anoche te escribí una carta para ti La envié sin dirección porque aún no sé a dónde fuiste ¿Y por qué me dejaste aquí a dónde fuiste? La envié sin dirección porque aún no sé a dónde fuiste ¿Y por qué me dejaste aquí a dónde fuiste? ¿Y por qué me dejaste aquí a dónde fuiste? ¿Y por qué me dejaste aquí a dónde fuiste? Gracias.